Entonces, Gustavo, bueno, acá en Brasil estamos todos muy preocupados con la situación de Colombia por causa de la intensificación de la violencia del gobierno contra las personas que están protestando por sus derechos, por la democracia. Como todos saben, acá en Brasil también enfrentamos un problema político muy grande con un gobierno totalitario, pero no se compara a Colombia, no se compara a que Colombia está viviendo hoy. Y acá en Brasil tenemos muchos amigos colombianos, muchos estudiantes, y tenemos una relación muy próxima con Colombia en nuestra universidad. Entonces, acá tanto los movimientos, los movimientos campesinos, los movimientos urbanos están haciendo protestas, defendiendo la lucha del pueblo colombiano. Yo tengo ahora tres estudiantes míos en Colombia haciendo trabajo de campo, y tengo acompañado con ellos todos los días para saber lo que ocurre, lo que está aconteciendo. Entonces, lo que me llama la atención también, Gustavo, es esta resistencia del pueblo colombiano, un país que tiene un gobierno neoliberal, que no respeta los derechos de las personas, no respeta los territorios, pero el pueblo colombiano no para de luchar en un único momento. Penso que Colombia es un ejemplo para nuestra Latinoamérica y para nuestro mundo. Entonces, quería enviar una mensaje para todos los amigos y amigas, todas las personas de Colombia que acá en Brasil estamos acompañando atento y que los pueden contar con nosotros para apoyar esta luta hasta la victoria. Bernardo, muchísimas gracias por estas palabras, por esta solidaridad y por estar presente en el CLACSO por Colombia. Bernardo Manzano, Comité Directivo del CLACSO, gracias por estar aquí.